Bueno y regresamos aca con la dinamica de la campanita musical. Ahí llevamos la cuenta de Jonathan, Giovanni, Fernanda. Mientras tanto aquí está el jurado, ella va a ver quién hace trampo y quién no. Así que listos ahí. Yo le voy a dar con la campana. Más difícil le hay que tocar la campana con los pies. Yo le voy a meter zancadillas a todos aquí, me voy a acusar, me voy a acusar. Vaya, entonces seguimos ahí preparados. Tres, dos, uno... Hoy que no estás, está triste ciudad, es un infierno. Hoy que no estás, las noches son más noches y son más días. Hoy que te vas... Espérame que esto... No, 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 no. Si no se pueden estar despecados. Espérame que se me olvidó. Aquí está. No has tocado la campanita. Dicen por ahí que vicio de amarte malo. Pero a mí me hace falta pensar tus lindos. No te la podía yo. Y ya la tocaban, pero me acordé que no me la podía. Así la escuchaba, pero no me pudo la letra. ¿Para qué vean? ¿Para qué vean? Descontón, entonces. ¿Para qué vean? ¿De quién era? ¿De Eddie Herrera? Ay, Dios. Hay que decir que la canten. Tienen que cantarla. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. ¡Para que se sepa! Los dueños del sube. Para que se sepa. La merengue ni me digas, hijo. ¿Qué tal o no? Dale. ¿Qué talas? A mí me gusta ver con la sabrosura. Con que esa morena mueve la cintura. ¡Salud! Ey, ¿qué pasó, pues? Yo voy a quedar con cero. Es que solo las que yo no tengo después de estar poniendo. No, hombre. No. Póngale ropa. Póngale ropa. Póngale ropa. Póngale ropa. Póngale ropa. No se me pongan fuerte que yo me voy a pañar. No, es que ahorita vengo a ver qué les pasa. Es que solo lo que hacen es que yo no tengo. Pues sí. Esa es la intención, pues. Pero ¿cómo se las puede? ¿Y yo qué culpa? Uno te falta y ganamos. Se pusieron de acuerdo en el descanso. Sí. Sí. No. Hay amaño. Póngale ropa a los robados. ¿Cuánto les pagó? Póngale ropa. Póngale ropa. Póngale ropa. Póngale ropa. Fíjense que allí es la rapidez también con que ustedes analizan la canción y salen. A las tardes. Yo corro. Mi técnica es correr y analizar en el camino. Buzos. ja 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 ja. De verdad no se puede en esa Quitala, quitala, quitala ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me visten en la escuela Y me gustan en mi casa ¿Qué conste? ¿Qué conste? ¿Sacamos segundo lugar? No, hacemos ya sí Es que no, así no se vale porque todas las canciones ¿Qué es que me puede? ¿Y yo qué culpa? Aclaremos eso De la chata puso dos que yo me las puedo Yo me las puedo Eran de toritos quizás De banda no pusiste De maná no puso ninguna De los enanitos verdes De la hash, de yes y hoy ¿Esta querían? Eliminamos las últimas dos si quieren No, así ya Yo sé que tienes una mamá Ustedes pusieron de acuerdo No, hombre Sí ¿Pone otra vez me las puedo? Mañana llevamos bien porque ponía variado Ajá ¿Pone otra vez me las puedo? ¿Se va a decir no me las puedo? No No Ya, muchachos Como dice ese cañón Vaya, ves y dicen que todas las puedes Es que sí, ya les he oído Es que escuchan de todas, la verdad El tiempo que duró nuestro amor No Ocas nuevas Ocas nuevas No, es que fíjense Es que ustedes como viven en una de las mismas canciones Oye No grites No, pero ya, esto ha sido un gusto Cuando no haya trampa vamos a jugar otra vez Cuando no se pongan de acuerdo No, es que No, es que Es que Es que puse No, pero puse variada ¿No pueden renegar? Ahorita Ahorita va a poner una escada De banda no puso Ya les dije No puso ni de banda De los enemigos verdes Lo monetarizamos Perdimos Y con el frente en algo Creo Que ya no quiero andar Contigo Bien Claro que sabes ¿De quién vas a hacer? Te lo acepto Te lo acepto Porque como siempre Para que vean Que la cante Que la cante Dale ¿Y para qué? Cantala Decís que te la puedes Ya, no la puedes Ah, vaya, no la puedes Ya, venga Devuélvalo a robado Ya, venga Ustedes no quisieron segundo lugar No No, pero a ver cuál es Es nueva Música del Bebeto es nueva Es que nunca te van a querer Igual Pues sí, ya Ya perdimos Perdimos Ya estuvo Ya, párele, párele Párele Párele, párele Antes de que nos arrepintamos Y lo saquemos del canal Por ponerse de acuerdo Párele Párele Creo La de cancioncitas No, es que fíjense que En la dinámica anterior El de la sombrero Se renego porque solo eran artistas Artistas Pero porque iba incluidos Artistas Artistas En mi padre y mi padre Y ellos no se podían Ah sí, canciones más nuevas Pues sí, pero era variado Por eso lo íbamos juventud Y era variado O sea... Juventud joven Sí, es cierto Nos pusimos canciones viejas Pero usted las eligió Ajá ¿Los artistas? ¿Los artistas? Vaya ¿Algunos? Ya Otros me ayudó Tiberiberto Solo canciones viejas, fejas Que a ver Dios de las adentro Solo de la época No, pero tampoco No, pero como usted dijo En ese video Hay que escuchar música variada Entonces ahí le cae Para que estudien No, pero es el que puso de De Selena De Selena es De Selena es Carcacha ¿Pasó? Ajá Vaya Para que veas ¿Quién no ha oído la música de Selena? Que me comente ahí ¿Quién no ha oído la música de Selena? Yo no oigo música de Selena Yo tampoco escucho música de Selena Pero Ajá Que sea en radio o así En radio Cuando vas a un bus O cuando vas al mercado Ahí se oye No, pero no Hubo trampa Hay que estudiar música Hubo trampa Hubo trampa Bueno, esperamos que haya sido Hagamos algo, préstame De su agrado Ah no, en donde estaba poniendo música El teléfono Ajá Es que pasó algo Voy a poner uno y vamos a ver si el camarógrafo se la puede Porque es que hay que irme encamariado Y se la podía La de calocha La de calocha Calicho Porque salió la segunda vez Calicho ¿Qué calocha? ¿Qué calocha? Después de fuera de cámara Después de fuera de cámara Después de fuera de cámara me comenta eso Ya la he oído Ya la he oído Fíjate Ya la he oído Fíjate Ya la he oído No sé, yo artistas así de rock No, de artistas No me los puedo Pero ya la he oído Y de todo lo que puede Lo que será Lo que será Va, para que vean Voy a poner otro yo Voy a poner otro yo Es que dejo el detalle Que se puso la que se podía ¿Y qué ganó muchachas? Estamos aquí en The Band No sé No, pero al inicio Ustedes mismos dijeron Que estaba música variada Y ya llevaba 3 Desde el primer video Desde la parte 1 Desde el primer video Desde la parte 1 Y esta, y esta Y esta, y esta, y esta Y esta, y esta No, así no Pero allí Pero decime que género Estás ocupando Estás variando Pero, pero allí Me hubieran dado Ustedes los artistas Que yo buscara No, es que ustedes A ver, ponle una voz La guerra de El Salvador Está buscando Entonces al final Al final quedó Que el chile Hizo una Aventura No puso ni una No puso ni una Vos no te pones Ni una de aventura Pero usted puso Puso tres No, la aventura Si me puso tres De bachata Y del mismo artista No, una era Del Torito Otra de Eddie Eddie Rivera Parece que era No me acuerdo Y de que me ha vuelto No, una de las Un infeliz Ahí le hizo trampa La muchacha Me gusta Hoy era puesto de aventura No, pero me hago Ay, que me fui O esta o otra vez. No, no, en realidad no me importa, te quiero. Pero lo mismo para ti, papá, no queda eso. Pasando al plano social, la popular presentadora de televisión. Esta foto se la puede. No es la de la boda. Vaya, miráme. Pero es música que no se aprendió. Porque ya es antiguita y no pasó de moda nunca. Ajá. Ajá. Ya pasó, hombre. Verdad, ya estuvo. Yo no me acuerdo o no pasó. Tampoco puso esta, mire yo. Es que hay varias que no puse porque no podía poner todas las canciones. Solo las que como se podía. No, solo las que yo más o menos manejo. Por eso, pero usted puede entender cuál es uno más o menos. Tampoco la puso. Ya es la canción vieja. Bueno, lo cierto es que ahí terminamos entonces con la dinámica. El premio de Jonathan, una parranda. Aquí está tu premio. La malteada. ¿Qué? ¿Quién sabe? Bueno, esperamos que les haya gustado la dinámica. Dejen su comentario ahí, su like. Dele a la disculpe. Dele contigo hasta la última nota. Para las notificaciones. Y ahora te vas. Ay, disculpen el debate aquí. Debate con frente a frente. Hubo maño, hubo maño. No, no hubo maño. Dejen en los comentarios si hubo maño. Oigan, música variada. Dejen su opinión. Si hubo o no hubo maño. No, no hubo maño, señora. Tenemos que escuchar más música. Oigan, la clásica, la grande vieja, pero bueno. Bueno, gracias. Hola. Y esperamos que les guste ahí la dinámica. Hola. Y... Hola. Hola. Y ya saben que estamos para complacer. Y como dijo el Chele, Chele, es tu frase. Activen la campanita. Eso. No, es que es la verdad. A muchos no les llegan las notificaciones y se quejan de eso. Hey, denle ánimos a yo, que estoy decepcionado. Estoy cansada. Si. No, es que vieran qué dolor. Después de lo de los sacos. Después una ojita de majo. Y la derrota, eh. No. Después de los sacos. Después. Imaginé contigo. Cantá una de Pedro Infante. Búsquese. Cantá una de Pedro Infante. Ahorita busqué una de Pedro Infante. Cantá una de Pedro Infante. Cantá una de Pedro Infante. Y cantá una de Pedro Infante. A mí hay que imaginar. Porque vos dijiste las clásicas, no sé qué. A mí aquel día me estafaron con Pedro Infante. Sí, con Pedro Infante. Hay que salir de la duda si tiene canciones. Ajá. Sí, vamos. Pedro Infante, música vamos a poner. A ver si una de las canciones le van a salir. Canciones le van a salir. A ver si te puedo dar alguna. Porque a mí él me salió. La que cantamos un poco. Miedo de perder. ¿Por qué? Me cansé de rogarle. ¿Entonces? Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. No sé si. No sé si. Me cansé de rogarle. Tal vez es de él y después la retomaron Creo que Vicente la retomó No lo habéis escuchado La gente dice sincera ¿Cómo se dice el buey? Casorio Pero si tiene música Si a él en el video que hicimos de la otra dinámica Claro, vos como no llegaste a Luis de Díaz A mí me está maravilloso De los jonis, papá Los algodones, buscas De algodón, buscas de algodón De algodón, sí, de algodón, sí De algodón, sí, de los jonis Y nunca lo había visto Y fíjate que mi mamá los conoce Escuchen la canción que yo tenía que cantar El famoso grito de ellos, el eso Ay, como recuerdo Como era chiquillo Eso Venga, ya te lo vas ¿Cuándo se brillan las luces? De aquellas luces de la gran ciudad De la gran ciudad, ¿ya? Yo no lo había visto Yo no lo había visto Apuento que no saben cómo se llaman No sé cómo se llaman Pero sí me lo puedo Pero no sé cómo se llaman Bueno, entonces allí nos despedimos Terminamos con la dinámica Te quejas, Ramón, porque te quejas Saluditos 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 ahí para todos Yo me siento realizado Esperamos que les guste la dinámica Y denle like y la campanita Ajá, activen la campanita Nos esperamos ahí próximamente Salud Saluditos